Francisco ...acabado de amolar, mira si es fuerte animal, que le cortó todos los huesos, y la cuerda del pescueso, no se la pudo cortar. ¿Qué filo tiene ese machete? Oiga capitán, ¿de dónde salieron los machetes? Ah, esa es una bonita historia, afínense las orejas, la cosa fue más o menos así. Cuando Cuba fue descubierta, toda la isla estaba llena de espesos bosques, para andar por ahí había que abrirse paso a sablazo, pero un sable es un aparato muy pesado para abrir montes, mejor es un machete. Los colonizadores lo trajeron de Andalucía, y el criollo lo utilizó cotidianamente. Otros, se preocuparon porque los esclavos de África, lo emplearan día tras día. Y a los cimarrones, el machete le sirvió para liberarse. Yo digo en la guerra, la primera carga al machete no fue en 1868, ¿no? Y un poquito antes. En La Habana, contra los ingleses. Eso, en 1762, cuando el morro aún no tenía farola, los ingleses atacaron La Habana. Los criollos que les hicieron frente, tenían dos compañías de macheteros al mando de Pepe Antonio. ¿Qué? Bien, señor. Con todas tus armas, fuego. Y aunque se peleó duro, no pudieron evitar que La Habana se rindiera. Cada región de Cuba tuvo su machete típico. Tenían distintas formas y peso de acuerdo al uso que se le daba. El machete tuvo muchos nombres. Para probar un machete, se coge un clavo y se le da un buen machetazo. Y si el machete no se mella... El machete es un hierro, compay. ¿Y las cosas que puede hacer un hombre con un machete? ¿Y las mujeres? Bah, yo he visto hombres cortar un coco sosteniéndolo en la mano. ¿Tú dices así? ¿Así? Con el machete se pueden hacer muchas cosas. Celedonio, termina ahí para que me hagas un escaparate. El machete es lo mismo cortamonte, mavera, carne, que se le puede sacar música. Otra música que se le saca es en la carga al machete. Que se estrenó en la guerra de los diez años el día 26 de octubre de 1868. Y nosotros cargamos al machete porque somos muy bravos. Bueno, y porque a veces no queda otra solución, compay. Mira, un soldado español lleva al combate sin bala y un fusil de repetición. Último grito de la técnica. Con cargadores de cinco tiros que puede disparar veinte veces por minuto. Ah, y usa pólvora seca, sin humo. Así el tiro es más cómodo. Nosotros, con pólvora negra y fusiles muy viejos, de cuando las guerras se hacían con calma. En él, se acabaron las hadas. Corneta, toque usted a de huello. Sí, mi general. ¡Oscar! Parece que van a cargar. ¡Maldición! Esa gente oye un tiro y enseguida nos asartan a machetazo. ¡Al machete! ! ¡Oscar! Un machete... ¡Oscar! Quiere y lo quiere en la nada, y cien machetes y en alas volaron a donde, pronto se pudo saber de las glorias alcanzadas. Y como polvo rechada, que no detiene su fuego, miles de machetes nuevos luchan en su tierra más. ¡Gracias!